Bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y lamentablemente, este, vinimos a acá a las elecciones de mi pueblo y pues venimos con mi tía y ya este al final pues se fueron sin nosotros, nos abandonaron, no conseguimos taxi, mi otra tía que está ahí se va a ir hasta no sé qué, hasta cuando termine y este, y no me veo porque estoy negros y pues nos vamos a tener que ir caminando, grabaría el camino pero pues no hay este, no hay luz, no hay suficiente luz, hay un parro, hay un otro parro, muy bien, adiós. Buenas noticias, ya vino un mito por nosotros, pero como él va a seguir ahí en eso de las elecciones, pues este, pues otro señor que conocemos se ofreció a llevarnos, así que final feliz, y apenas le alcanzo para llegar a un minuto, en total aún no monetizo. Ahora me voy a parar en el hito de la carretera y cantar el hito de Halo. ¡Corón, cortero, corón! ¡Me senten! Ah, no es cierto, no se canta.